Mírame a los ojos que no sé vivir, no sé respirar sin ti Niña agárrame la mano pa' bailar, que no sé ni andar sin ti Causa cositas extrañas dentro de mis entrañas y me araña Me quita y popopo me tiene loco, poco, del coco, poco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro y otro Popopo me tiene loco, poco, del coco, poco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro y otro Te veo y empiezan los sudores fríos, tengo la mente y la lengua hecho un lío Como un veneno en el cuerpo metido, baby esa larguita me tiene sometido Yo soy un cero si te vas, millonario cuando estás Mi corazón como Mandela gritándote libertad Ay, niña, ten piedad, déjame de provocar, que yo en esa boquita necesito Me quita y popopo me tiene loco, poco, del coco, poco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro y otro Popopo me tiene loco, poco, del coco, poco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro y otro Me sabe a poco conversar contigo, acariciarte ni lo pies al ombligo Si me prometes que tú bailas conmigo, me quedaré pa' que pierda el sentido Oh, yo, yo, dame, dame luz, si no da mi banda Sé que te gusto, sé que alma, no te hago falta Y eso que tú no tienes nada y santa Y pretendiendo no te falta Me quita y popopo me tiene loco, poco, del coco, poco Un beso me sabe a poco, dame otro, otro y otro Popopo me tiene loco, poco, del coco, poco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro y otro Popopo me tiene loco, del coco, poco, del coco, poco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro y otro Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad